y amigos de texetera vamos a hablar hoy de historias tridimensionales y para eso hemos invitado a una persona muy especial a un director actor y pues tiene muchos títulos él seguramente se va a presentar y nos va a contar un poco más que ha hecho porque pues los logros son bastantes y la idea es precisamente tenerlo acá para que nos cuente un poco sobre este nuevo formato de historias tridimensionales y por eso hoy hemos invitado a fabio rubiano para que nos cuente más para que nos dé su visión como director precisamente de el cubo que ayuda precisamente a explorar historias de una manera diferente de una manera nueva muy fresca hemos visto que algunas casas productoras han hecho cosas parecidas pero pues nada mejor que llegue fabio y nos cuente cómo lo hizo porque lo hizo y obviamente nos dé su visión de las cosas así que aquí lo vamos a estar esperando él es actor director dramaturgo y hay una serie de historias hay una serie de modelos para explorar precisamente este tipo de contenidos y sabemos que rctv está haciendo cosas muy nuevas ya tiene sus aplicaciones en android en ios también las tiene en la tienda de huawei y se dice hay un hash hash que van a llegar también a los televisores así que esperaremos pacientemente a que nos acompañe fabio rubiano y aquí está precisamente ha llegado y lo vamos a invitar a que se nos una y nos hable de cosas porque es un formato muy muy interesante muy chévere fabio cómo va todo muy bien gracias bueno fabio cuenta te conocen que yo creo que no deben ser muchos qué has hecho hasta el momento y también cuál es la dinámica de estas historias tridimensionales como las del cubo pues el el la historia es bastante sencilla porque son seis líneas argumentales o sea las historias de seis personajes en cada una de una historia cada personaje tiene una historia de principio a fin la particularidad es que todas las historias se cruzan entonces cuando tú navegas por la plataforma puedes empezar con una historia terminar en otra si si escoges ese modo pero también puedes escoger un modo lineal y ver la historia de principio a fin tienen unos nombres muy sugestivos no modo la cronológico laberinto o reflexivo háblanos un poco sobre eso porque pues según nos dicen hay 105 cortos audiovisuales lo cual es bastante y no me imagino cuánto se demoraron como lo hicieron y demás el sí tú puedes como te digo tú puedes escoger la historia principio a fin pero también puedes per si quieres puedes perderte en la historia entonces pasas de una historia y se conecta a otra igual al final de cada clip de cada corto los personajes te dicen sigue con mi historia y el otro le dice no sigue con la mía entonces cada quien 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 navega puede decir a qué personaje le hace caso y sigue transitando por la historia si en un momento se pierde pues vuelve al inicio o dice no me voy al al modo lineal y el modo reflexivo es cuando te piden que si quieres opinar respecto al a lo que sucede ahí con quién estás de acuerdo con quién no estás de acuerdo qué punto de vista te gusta cuál punto de vista no te gusta súper interesante y desde el punto de vista de la tecnología fue fácil o fue todo un reto cuéntanos un poco cómo llegaron ahí no nada fue fácil el igual tampoco fue digamos angustioso o doloroso fue un proceso muy muy atractivo cuando empezamos cuando rtb se lanza la propuesta nosotros siempre hemos trabajado en el teatro petra con con historias alteradas con saltos de tiempo con estructuras a veces tradicionales a veces más complejas entonces cuando lanzan el proyecto era como perfecto para nosotros nos gustaba mucho ese formato entonces pasamos una idea inicial y pues ganamos y en ese momento empezó una serie de reuniones muy muchas reuniones incluso había reuniones muy temprano a las seis de la mañana porque el nuestro nuestro jefe de interactividad arnau jifreo estaba en españa entonces a veces tocaba en unos horarios particulares para que no para que cuadraran con los horarios de él en en europa entonces empezamos a trabajar yo mando una escena y eso empieza a desarrollarse a desarrollarse a desarrollarse luego mando muchas más historias luego mando como la él es la estructura general a veces la gente no entendía entonces yo hice una cosa que que llamé el presi de pobre porque era como un presi donde yo iba viendo en un tablero las escenas escribía como todo en el tablero llenaba todo llenaba todo el tablero con los bloquecitos de las escenas que iba haciendo y llevaba el celular así de un lado hacia otro como lo hace el presi pero yo lo hacía con el celular entonces iba llevando de un lado a otro y ahí ya más o menos como que captaron todas las historias después hice un excel con todas las escenas con cada uno de los clips y en una de las columnas ponía la línea temporal entonces esa línea empezaba a juntar cada uno de los personajes entonces en esta fecha mientras a este personaje le pasa esto a este le pasa esto a este le pasa esto a este le pasa esto y a este le pasa esto en esta fecha a este le pasa esto a este le pasa esto a este le pasa esto y funcionó muy bien él empezaron a empezó a ser todo más claro fabio dime qué fue lo más difícil porque eso eso suena pues retador pero pero veo que usted lo resolvió de una manera muy simple si dramatúrgicamente si era un reto pero estaba estaba clarísimo porque ahí podría manejar ahí podía manejarlo digamos en ese sentido yo tenía el poder en realidad la serie sobre no como dicen los mexicanos no es cierto en lo complicado todo se complicó mucho más con la pandemia entonces teníamos que estar 40 personas encerradas durante mes y medio en un solo espacio entonces ahí nos empezamos a preguntar listo tenemos que estar aquí todo el día cómo hacemos con la alimentación entonces el catering lo contratamos pero qué cantidad de basura que llega y plástico y todo eso y en el teatro tenemos dos chefs o uno de escuela otra también de escuela pero además que tiene toda la formación en el pacífico porque ella es del pacífico es del cauca entonces dijimos ponemos nuestros chefs y cocinamos acá en el teatro porque tenemos una cafetería y y y entonces la comida era un elemento maravilloso entonces ya resuelto el catering entonces desayunamos almorzamos y a veces comíamos dentro del teatro estábamos en pandemia entonces todo el mundo tenía que estar con tapabocas siempre todo el mundo tenía que estar con tapabocas el el sagradamente lavado de manos cada media hora pasaba la enfermera y echaba alcohol a todo el mundo y los cuidados se hacían insoportables no insoportables no difícil lo que nuestra jefa de sala estaba encima de todo el mundo póngase bien el tapabocas lavado de manos de distancia social entonces la gente a veces como y que mamera pero así tocaba sobre todo cuando actores y actrices entrábamos en escena para ya grabar los clips todo el mundo tenía que estar sin tapabocas entonces tiene que tenía que haber unos cuidados extremos y eso hizo que durante mes y medio nadie se enfermera nada buenísimo nadie o sea hubo unos cuidados insoportables y gracias a eso fue que se logró y en el momento de comidas las comidas eran escalonadas entonces todo era todo era muy muy interesante cuando actores y actrices llegaban al set y encontraban cada día un nuevo espacio era muy emocionante porque entonces uno en la gente entraba al escenario y veía un consultorio decía es un consultorio a pesar del espacio teatral y a los dos días se encontraban una calle con la con el paso cebra con las cebras y decían es una calle entonces cada vez empezaba a encontrar esas posibilidades que tiene el lenguaje teatral de aludir sin ser específicamente ilustrativo y eso nos eso nos parecía muy emocionante relaciones de dificultad por ejemplo que parecía que iba a ser difícil la comunicación del equipo técnico el equipo teatral y el equipo audiovisual porque porque parece porque no queríamos evidentemente que fuera teatro grabado pero tampoco queríamos que fuera lenguaje específicamente cinematográfico entonces llegamos a un punto medio muy rápido yo quería que todos los planos fueran de frente hasta que el equipo técnico audiovisual dijo mire déjeme hacer la prueba con eso tenemos este y todo eso y eso se empezó a ver muy bien y este tiene la posibilidad de hacer los planos secuencia sin que haya corte entonces se sostiene como el lenguaje teatral porque el teatro es sin cortes se sostiene es esa esa esencia teatral pero teniendo un lenguaje audiovisual entonces la relación fue maravillosa si hay escenas con cortes pero muy poca entonces la comunicación fue súper enriquecedora director de fotografía del mundo audiovisual nuestro director de iluminación de lo teatral un lenguaje perfecto entonces había una iluminación donde se preservaba lo teatral sin embargo había unos equipos y unas y unas luminosidades que eran necesarias para el registro de las cámaras entonces de verdad el aprendizaje fue maravilloso fabio ustedes estaban listos para lo que pasó porque según entiendo la idea vino antes de pandemia pero se les cruzó con esta llegada del coito o sea eso ya estaba listo ya estaba planeado o les tocó improvisar no todo fue dentro de pandemia todo fue dentro de pandemia y había ideas si había algunas ideas que se habían hecho antes para para otras piezas pero pero no todo todo nos cayó en pandemia entonces sabíamos que teníamos que estar encerrados y sabíamos que eso que eso iba a ser así el improvisar si toca tomar decisiones sobre la marcha si cuando no se alcanzó a hacer el plan completo cuando teníamos alquilada la grúa la grúa no funcionó entonces tocó empezar a replantear las escenas desde otra perspectiva no tenemos que hacer la escena desde arriba entonces listo no sirvió la grúa llévense esa maldita si maldita que es el lenguaje de las redes como decir diablos diablo llévate esa maldita grúa de acá y entonces instale unos andamios instale unos andamios y encarámese por allá entonces todo eso por fortuna estábamos en el teatro y el teatro si algo tiene es la posibilidad de de asumir recursos en a última hora por eso digo nosotros construimos casas en una noche bueno buenísimo y cuénteme usted cree que hace cinco años o hace diez con la tecnología de la época hubiera sido posible realizar este tipo de producción si la producción se hubiera realizado pero la navegabilidad si esa palabra existe sin ser la usabilidad total la saltabilidad no hubiera sido tan poderosa como la que como la como la navegación que hay que hay en este momento que es muy sencilla el gran trabajo que hace todo el equipo todo el equipo de interactivo es eso hacen un trabajo impresionante porque ellos les tocó durísimo después de que ya teníamos todos los clips grabados editados sonorizados musicalizados eso subirlo a una plataforma era un trabajo es un trabajo fue un trabajo muy fuerte y la gente se entregó y fue un trabajo tan fuerte y tan complicado para que pareciera sencillo que en la sencillez es donde está la mayor dificultad entonces hacer que algo sea sencillo es muy muy requiere de mucho trabajo y creo que el equipo audiovisual lo logró porque la navegación es muy sencilla bueno y cómo llegaron a la idea porque hemos visto cosas relativamente similares como lo que hizo netflix con bandersnatch pero cómo llegaron a algo así y además como tan colombiano reuniones y reuniones todo es un equipo de trabajo aquí todos éramos minga desde el equipo de producción desde la iluminación actores actrices proponiendo eso empezaba a conjugarse empezaba a conjugarse y se llega a este producto final de hecho muchas ideas salen ahí si sabíamos que actores y actrices al final de la escena decían sigan con mi historia sigan con mi historia ahí había mucha creatividad se llega a eso por un trabajo en equipo ensayo y error ensayo y error durante el proceso de construcción ya cuando llegamos a escena si hay muchas propuestas hay cosas que que hay que que hay que arreglar que hay que reconstruir pero no son no son grandes gestos no son gestos muy muy potentes de hecho yo la verdad yo escribo rápido entonces había escenas que yo decía esta escena no la vamos a hacer así vamos a hacerla así y la cambiaba y se las entregaba a los actores y a las actrices el día anterior casi en caliente en caliente o sea la idea se mantenía pero entonces vamos a cambiar ciertas cosas entonces se cambiaba la puesta en escena entonces actores y actrices ya no iban a este lado si no iban a este lado entraban y salían por esta puerta y todo y el equipo audiovisual estaba muy sorprendido por la capacidad que tenía todo el equipo para adaptarse a las nuevas nuevas coreografías nuevos movimientos y a nosotros también nos sorprendía el equipo audiovisual porque nosotros cambiamos toda una escena y el steady seguía perfectamente todos los movimientos casi sin equivocarse nunca entonces era gente que que sabía cada uno sus oficios y eso hizo que 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 fluyera que fluyera de una manera deliciosa la verdad fue delicioso bueno fabio y cuénteme una cosa porque yo estoy viendo la imagen de fondo y dice temporada 1 la mayoría de 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 este tipo de historias que son de hipertexto donde uno elige su propio camino tienen un final pero esto por temporada como lo logró y además cuántas temporadas podemos esperar todas las que sean posibles vamos a competir con los simpsons no así la idea es que sea el cubo como historias tridimensionales ver las cosas desde diferentes perspectivas ahorita se hizo desde el universo teatral digamos como desde un universo teatral que insisto no es teatro grabado estamos esperando la nueva convocatoria no así sé que rtbc este año va a ser la apuesta a otra posibilidad una posibilidad que parte más del mundo audiovisual pero no puede hacer spoilers y nosotros esperamos para 2022 tener una una nueva una nueva propuesta porque este año por recortes o por lo que sea no se hizo la segunda temporada de este proyecto específico sino hay uno nuevo que hemos hemos estado conversando ahí extra oficialmente para ahí se plantearon unas ideas y unos proyectos y está funcionando muy bien sobre temas sensibles también que nos competen a nuestras sociedades al día de hoy bueno y aquí en el chat están proponiendo que la siguiente temporada se grabe en otras ciudades como pasto y demás que tan factible es eso claro todo es posible claro todo es posible a mí me encantaría a mí me gusta el trabajar los espacios cerrados y reconstruir los espacios y que los espacios tengan otras significaciones porque mi formación es eminentemente teatral bueno entonces a qué me refiero que cuando tú ves el cubo se nota que el espacio no es real digamos que es que eso está en un teatro que no es un consultorio no tratamos de hacer creer que es un consultorio o que la oficina del fiscal nuestra oficina del fiscal que es una mesa dos sillas y un ventilador y la sombra gigante de un ventilador que ni siquiera es un efecto porque el ventilador era gigante era de verdad grande y la iluminación venía por detrás entonces tú sabes que eso está en un espacio teatral o que la línea cebra y ese poste de luz están en un escenario sin embargo tú entras en la convención y entras en el juego de decodificar ese tipo de lenguaje que se está proponiendo y entonces tú como espectador no estás diciendo ah pero están en un teatro en una calle no sino que entran inmediatamente en la convención y lo importante empieza a ser el drama que tienen los personajes y las relaciones y los conflictos que existen entre uno y otro no no se está no está primando el realismo o el naturalismo por encima del drama entonces eso a mí me parece muy muy interesante de este experimento y por eso no es teatro grabado estamos trabajando en este consultorio y a veces se ven las paredes teatrales a veces pueden aparecer alguna luz o entran y salen elementos que son recursos teatrales y sin embargo tú estás concentrado en el drama de estos personajes y en las relaciones que mantienen entonces eso para nosotros es muy muy interesante y respecto a ir a otras ciudades claro siempre y cuando podamos esos espacios volverlos otro tipo de espacio entonces sí nos podemos hacer al frente de las lajas y grabar ahí viendo que es otro espacio ok ok bueno y al mejor estilo de la misa voy a hacer un aviso parroquial porque hay alguien que pregunta y pregunta en dónde se puede ver en dónde se puede ver pues en la plataforma rctv play cierto que que está en android ios y en el ecosistema de huawei y pues no sé fabio ustedes han pensado que esto también llegue a televisores sí claro esto tiene esto es susceptible porque los dramas digamos que pueden ser dramas que suceden en la vida cotidiana un drama de acoso lo que sucede en un accidente qué pasa cuando alguien no puede seguir la carrera que quiere seguir cuando usted tiene una deformidad con la que tiene que cargar durante el resto de su vida o cuando tiene una un rasgo físico muy poderoso sí o cuando está en todas partes hay un personaje que es el personaje ficcional que a mí me encanta que es el de marina el que hace marcelá valencia que tiene como una omnipresencia que aparece en muchos lados y es como si tú y en muchas épocas de la historia y es como si tuviera el conocimiento un conocimiento más allá de lo que tiene una persona normal es un personaje que que a mí me encanta pues me gustan todos pero este me parece que es que es una línea que conecta es una pauta que conecta y que hace que el tejido sea mucho más concreto cuando ella está bueno y cuando hablamos de ese narrador que empieza a ser como la vida misma y que además depende de la perspectiva como lo mire o sea cómo hizo para plasmar eso en un medio como internet porque pues claramente la verdad depende de la perspectiva que usted le dé y eso lo vemos en el día a día sí es como si esta charla la volviéramos a hacer pero yo te entrevistara exactamente entonces estaría mi punto de vista estaría como el punto de vista que yo tengo que pasaría si esto fuera al revés sí o exactamente hay una escena de Bertolt Brecht un ejemplo de Bertolt Brecht que es la escena callejera y es cuando sucede un accidente en la calle entonces hay hay tantas versiones como número de personas que sean testigos de esa de ese hecho entonces así mismo tú puedes hacer las cosas y hay y hay un personaje no en el cubo sino en el ejercicio haciéndole una revisión y una actualización a nuestras latitudes que hay un personaje que es un colombiano que no vio el accidente pero tiene una versión como pasa mucho es una característica nuestra muy particular total totalmente bueno y cuénteme un poco sobre cómo piensan monetizar o a qué piensan llegar con esta producción ah no a nosotros RTBC ya nos pagó ya eso aún quedó ok ya nos pagó y es una es una plataforma RTBC es una es una entidad eso está inscrita al estado entonces no puede cobrar el buenísimo para los usuarios o sea todo el mundo lo puede ver la gente navega cuando quiere cuantas veces quiere totalmente gratis entonces sí es una plataforma abierta libre para que la mayor cantidad de público la 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 vea bueno Fabio y algo que todo el mundo pregunta es la segunda temporada para cuándo porque usted dice que están trabajando en otro proyecto pero y esto dónde queda dos mil veintidós dos mil veintidós hacemos listo no buenísimo oiga yo sé que usted es un tipo muy ocupado y realmente le agradezco por este espacio y espero que nos lea no que vayate etcétera punto cebo también claro por supuesto ya ahí estoy siguiéndolos estoy muy muy interesado muchísimas gracias por por fijarse en esto claro por hacer ruido alrededor de este proyecto que de verdad nos emociona mucho y nos ha traído muchas muchas satisfacciones bueno pues espero tenerlo para que nos hable de la segunda temporada en veinte veintidós nada que hacer por supuesto muchísimas gracias buen día para todos que estén muy bien un abrazo chao 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 chao